Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Valentina Montaner. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. Ok. ¿Qué me vas a explicar hoy? Voy a explicarte algo muy interesante sobre un negocio que se llama Amway. ¿En qué almacén compras? En Carulla. Mira que hay un almacén muy cool que se llama Amway. Una pregunta. Si tú compras en Carulla, ¿puedes ganarte un viaje? No. En Amway sí. Si tú compras en Carulla, ¿puedes pagar tu propia casa? No. En Amway sí. Si tú compras en Carulla, ¿puedes pagar tu propio carro? No. En Amway sí. ¿En cuál de los dos quieres comprar? Pues en Amway. Muy bien. Ahora voy a enseñarte algo muy interesante sobre Amway. Digamos que este eres tú, ¿no? Entonces tú te consigues tres amigos. Uno acá, otro acá y otro acá. Entonces estos tres amigos tienen que ser muy inteligentes. Ajá. Y a cada uno le consigues tres compañeritos. Así. Ajá. De aquí en adelante tienes que elegir solamente un compañerito inteligente. Ajá. Entonces digamos que en este caso este es el más inteligente de aquí. Ajá. Que este es el más inteligente de aquí. Y este el más inteligente de aquí. Entonces, acá con el más inteligente le consigues tres compañeritos también. Así mismo. Y así sucesivamente hasta que llegues a diamante. ¡Guau! ¿Y tú ya estás lista para llegar a diamante? Sí, ya estoy lista. Te felicito. Gracias. ¡Gracias! Gracias.